¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en Uncharted 2. Vamos a continuar. En el anterior capítulo se abrió allí una puerta. Entiendo que habrá que escalar de alguna manera. Aquí. La daga la lleva ahí en el bolsillo. ¡No! Vuelo y zona de cobertura. Entiendo que hay que pasar por aquí, pero si tenemos caso, tal vez hay algo. Se nos ha cerrado la puerta detrás para que no volvamos. Y no tengamos que hacer ese puzzle. ¡Bueno! ¡Dos! ¡Ya no! ¡Uno! ¡Dos! ¿Es saltar allí? ¡Ah, no! No había visto esta puerta abierta, en serio. Vamos arriba. Un poquito más. Por favor, decidme que no tengo que pelearme contra esos bichos otra vez. Estoy aquí. Estoy aquí. Te estoy viendo. ¿Qué mierda hacen esos tíos? Parece que están tirando las estrellas para encontrar la puerta sin duda. Ve, los caños están justo encima. Vale. Que sea lo que Dios quiere. Vale. Espero que venga alguno para poder dejarle inconsciente aquí. Había otro más. Nos llevamos con mucho cuidado Ojo que van con lanzacohetes ¿Habéis visto cómo le he dado con la ballesta en el cráneo? Pues se lo ha fumado La cosa es que aquí no me permiten subir Ah vale, este es Elena Al final le ha costado a Elena Sus 45 disparos Pero lo ha matado Desde este punto de vista no puedo disparar Tenía que haberme esperado un poquito Qué ansia tengo Cazadlo Inmovilizado, eliminando ¿En qué quedamos? Sal, si sabes que me quieres intentar disparar Pero no lo consigues Espera, ¿dónde está la entrada secreta? Justo encima tuya Debajo Como haya que girar entre tiroteos No es lo mismo No nos hace gracia Aquí empuja conmigo Ah, para el otro lado Bien, es gameplay Dale duro Seas quejita ¿Para entregar? Es algo que no es lo mismo Con el otro lado En lo otro lado En la discapacidad En la discapacidad En la discapacidad ¿Puede haber un atajo por aquí abajo? Mira como me aprovisionan. ¡Bien! Bueno, al menos así están ocupados. No, pero cuando se encarguen de ello vas tú. ¿Estás viendo eso? Quédate atrás. Pero es que tenemos que ir por allí. Tenemos que ir por allí porque hay una cuerda aposta para eso. ¿No se puede por ahí? Vaya. ¡Qué sabroso! ¡Chúpate esta! ¡Ay, no te veo! Necesito regenerarme. ¡Cuidado! ¡No! Eh, daré las gracias a tu compañero, eh. Yo no he sido. A que me vas a dar esa pistola cuando te mueras. Están bajando por esa pared. ¿Son inmortales mientras están bajando o qué pasa? ¡Vaya! Gracias por la cuerda. Ojalá que no haya nada arriba que dé miedo. ¡Ojalá no haya nada que dé miedo! ¡Pum! Bestia. Una bestia. ¡Mira todos los cadáveres! Todo esto es lo que hemos dejado antes. No tan repartidos, pero sí, los hemos dejado así antes. No tan repartidos, pero sí, los hemos dejado así antes. Investiguemos bien. Estamos cerca, lo sé. Es que, como fuéramos con la... Como fuéramos a disparar con la AK o lo que sea esto... No... No... No llegábamos. O sea... Nos mataban antes de... De eso. Demasiada gente con la Desert. Demasiados lanzagranadas. Demasiado todo. Recompensas... Conseguidas. Pelota. Todas las veces que hemos tenido que utilizar esta taga ha sido hacia abajo. Es que las hemos visto, todas hacia abajo. Hijo de puta. ¿Y ahora qué hacemos? Quédate detrás. Por aquí. Suelta el arma. ¡Dadlo! Matar. Matarle te hubiera venido mejor. Mierda. Debí haberlo matado cuando tuve la oportunidad. No volveré a cometer ese error. Atrás. Usted aprieta el gatillo. Y a ver si sigue con vida. Ahora... Usted abrirá el camino a Zambala. De acuerdo. Es que... Tendrías que haber tirado como dos o tres granadas a la escalera. Y ya está. Engis Khan. Hitler. Stalin. Pol Pot. Todos ellos fueron grandes hombres. ¿Sabe por qué tuvieron éxito? Seguro que nos lo vas a contar. Porque tenían la voluntad de hacer lo que otros no harían nunca. La compasión es el enemigo. La piedad nos derrota. Ahora, salvo que deseen seguir poniéndome a prueba, suelten las armas. Remarquemos más que es malo. Hazlo. Aléjenlas. Bueno. Pusieron a prueba mi voluntad. Ahora yo probaré la suya. Si nos mata, no conseguirá nada. Se lo mato a él, quizás. Pero usted... Si le haces daño, no sacarás nada de mí. Al parecer, la partida está en tablas. Es que se puede ver, se puede ver ese guión repetitivo que está en todas partes. ¡Oh, no! ¿O no? Cierta. No se te ocurra tocarme. Es fácil. Una de ellas servirá de lección. Y la otra será un incentivo para su cooperación. Usted elige. Esta es una gilipollez. Sí, no entres en su juego. Te ayudaré si dejas que se marche. ¡Esto no es una negociación! ¿A quién vas a criticar? ¿Y a quién vas a salvar? ¿A ella? ¿La salvará ella? ¿O tal vez a ella? Ya está bien de estas mierdas. Acaba con este teatro. Yo haré lo que quiera. Es que... Esa escena la he visto en muchísimos sitios. Ya la de... Un poco de calma. La de... Este tío no va a hacer nada hasta que no amenazan a la chica. Hace poco me vi una serie y lo mismo. Dame tu mechero. No, no me voy. No no, me voy. No es nada. No me voy. Es una cara. No me voy. No, no... No. Oh, los símbolos de Playstation Lo ha doblado como si fuera carne La que tenían montada Y después de tantas explosiones no se ha derruido nada para no ver esto La mayoría se hubiera derruido ¿Cómo voy a saberlo? No encuentre la forma de arreglarlo Y llévelo con usted Quizá esta vez valdrá algo Ah, señor Drake No intente pasarse de listo Un acento ruso Hiper extremo Pero luego hablas con expresiones hasta en inglés Es muy complicado realmente eso El hecho de que tú aprendas un idioma Muchas veces no vas a conseguir aprender Muchas veces no Muchas veces aprendes un idioma Pero no muchas veces vas a aprender expresiones Me sorprendió, por ejemplo Quedé con unos amigos hace un tiempo Pasado años, la verdad Y se trajeron a otros amigos que ellos conocían Y uno de ellos era sueco Era sueco, literalmente Se llama Bjorn Y bueno A esta persona le costaba hablar Le costaba hablar en español Pero la verdad es que lo hago bastante bien Algunas veces le faltaban palabras La palabra gritar, chillar, cosas así No No las entendía No confías en mí Pero tú no es que explicar en inglés Pero Pero a pesar de costarle hablar en español De repente hubo un momento en el que Soltó una expresión Espero que no me lleves a un callejón sin salida Que no lo había escuchado yo en mi vida Pero sí que Me lo creo Que pueda existir Que se pueda utilizar Pero de repente Que una persona en sueco Te hable en español Y te diga O sea, no entender esas palabras Y te diga Tener más frío Que el coño de una bruja Estar más frío Que el coño de una bruja La expresión No es que nos dejo flipando A todo el mundo Porque éramos como 15 personas Y de repente Wow Trabajo en equipo Como en los viejos tiempos Ojalá te cayeras Con la piedra Bajar un piso No me enfiaría yo mucho Con el agua te resbalas Así Directamente ¿Cómo trajeron el carro hasta aquí? ¿Qué importa? Solo tenemos que subir Es como Stonehenge ¿Verdad? No Ayúdame a empujar Hola King ¿Qué tal? He visto el mensaje Muchas gracias por preocuparte Hacia acá Por sorprendente me te he quedado Bastante más historia De la que De la que me sorprendí De la que me parecía Espero que puedas saltar Sin que te ayuden Porque yo desde luego No voy a hacerlo Sí Lo he visto ¿no? ¿Cuándo juegas Animal Crossing? Tengo ganas de jugarlo Porque me han dicho Que ha cambiado bastantes cosas Pero que llevo Llevo unas semanas sin jugar Porque estaba viendo Que no me estaban saliendo Cosas nuevas Estabas viendo Que se me estaba repitiendo Mucho y todo Pero tal vez en En tres En tres horas En tres horas Tal vez me ponga a jugar Un ratito ¿Esos símbolos Los conozco? ¿Los aquí? O los últimos Mueve ¿no? O como va el tema Aquí están Vale Aquí están Los del nudo sin fin Llaman El medio está mal Unos cilindros enormes Para un libro tan pequeño ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué juego Estás jugando? Es Uncharted Si te gustan los juegos De De aventuras Estil Indiana Jones Y Tomb Raider Más que otra cosa Este te va a gustar mucho Vale Los de arriba son Esta está bien Esta es Más o menos igual Pero más detallada Me parece esta No hay más Aprovechan Porque no sé Si lo seguirán Teniendo gratis En la tienda Es de Playstation Y lo tenían gratis En Lo tenían gratis En Durante unos días Estaba el 1 El 2 Y el 3 gratis Y otro juego Que tengo que probar Que se llama Journey Que no sé muy bien De qué va Pero la verdad Es que me pica la curiosidad Hayamos De agua De agua Otra vez con munición infinita. Me gustaría poder salir si no me encierras, por favor. Tres. Pero que son inmortales, no me hagas esto. Estos bichos son inmortales, no me pongas tres. Tres. Es obvio que muera. O sea... Además es que no puedes esquivarles, eh. No deberían retroceder a pegarle tres balas seguidas. Parece que no. Parece que no lo hacen. No lo sé. Menos mal. Ah, pero en una cinemática de un tiro se mueren. No lo entiendo yo. La cosa es que en teoría son humanos potenciados o algo así. Ahí están. ¿Qué? Espantapájaros para asustar y alejar a los intrusos. ¿Sí? Pues son bastante efectivos. Yo creía que se habían transformado en esa bestia, no que fueran disfraces. Suéltalas. Siempre regateando. Ha jugado sus últimas cartas y ha perdido. Parece que aquí se acaba el camino. No, 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 aún no. Tengo el deseo de que vea a Zambala y que muera sabiendo que se la he arrebatado. ¡Abran la puerta! ¿Qué mecanismo más raro que uno funcione en distinta? O sea, iban al revés. O sea, no sé. Uh, la batería. Creo que estoy mal de batería. Voy a conectarlo aquí porque creo que no le queda mucha batería porque llevo eso, llevo unas semanas sin jugar. Y de repente le meto dos horas de juego pues lo mismo el mando pide comer. ¡Uy, qué bonito! Pero no está esto... ¿No está esto debajo de una... debajo de una montaña? ¡Hombre! Entonces ya sabe cómo encontrar la piedra y ya no va a necesitarme más. ¡Hombre! Las veces que has investigado no te ha servido de mucho. ¡De rodillas! ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Dispare mi perro! ¡Mierda! ¡Paraíso quebrado! ¡Paraíso quebrado! ¡No! ¡No tengo munición! ¡No tengo nada! ¡No, no voy a parar! ¡No te preocupes! Madre mía, que pedazo de tabla de surf Es una bonita decoración para el árbol Y acabamos de perder el arma de nuevo Bueno, esto huele a coberturas, eh Parece que han llegado aquí antes que nosotros Ojalá tengamos más suerte para salir Sí, los cadáveres parecen llevar aquí 60 o 70 años Eh, parece que no les sirvió de mucho, pero toma Una pistola alemana, de los nazis Bueno, la Zarevic y sus hombres habrán ido hacia la ciudad Tan solo hay que averiguar cómo volver a la entrada Que supongo que ya estará despejada No, Chloe, vamos en busca de la piedra Chintamani ¿Qué? Tenemos que detener a la Zarevic ¿Y exactamente cómo pretendéis hacer eso? Cogeremos la piedra antes que él y la destruiremos ¿Después de haberlas visto? Ya no sé qué creerme Escucha, por si has olvidado el tema Ese tipo está loco de remate Cree que está cumpliendo una especie de profecía Que la piedra lo convertirá en un ser invencible Inmortal Oye, estamos en medio de Shambhala ¿Y tú pones en duda que eso sea posible? Ya viste cuántas balas les metieron a esas cosas Aquí pasa algo muy raro Otra razón más para salir de aquí mientras podamos Yo solamente intento arreglar las cosas Y quizá de paso salvar el mundo Otra vez Oh, Dios Escucha, tesoro Al mundo le traes sin cuidado Si se te ocurre asomar la cabeza Corres el riesgo de que te la corten Tú misma dijiste que querías acabar con él Sí, también quiero que pague Más de lo que lo deseas tú Pero esto no va a terminar así 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 es como va a terminar No Esta vez no Venga ¿Qué dices? Tampoco puedes Tampoco puedes volver, ¿eh? Aquí como aviso Pero vale Vamos a salvar vuestro maldito mundo ¿Alguno más? Tenemos otra Ah, vale Ya estamos a Estamos a tope Tenemos pistola y tenemos Rifle A mí dejando en paz Parece que no le importa mucho, ¿eh? La munición ¿Estáis viendo cómo se han gran morado? ¿Qué me pega? Dígame De nada Dígame De nada que soy inmortal, ¿eh? De nada que soy inmortal, ¿eh? De nada que soy inmortal, ¿eh? Inmortal totalmente Tres disparos de ballesta y estoy muerto. ¡Ah, bien! Estoy encerrado. Ya no podía salir de ahí. ¡Eh! Lo acabo de ver. Un momento. Aunque era un buramo, no pasó nada. ¿Dónde está el tesoro? Que lo he visto. ¡Ahí! Uno a cada lado. Yo no puedo controlar eso. Uno a cada lado. Además de que disparan con una ballesta triple. ¡Oh, Dios! ¿Cómo hago eso? ¿Dónde se ha metido? Uno a cada lado. Uno a cada lado. Tiene una ballesta que debe ser que dispara... no sé. Debe disparar lo de la inyección letal o algo. Uno a cada lado. Uno a cada lado. Vale. Las granadas no funcionan. ¡Dios! ¡Uno muerto! Me cago en todo, que se mueren de un golpe con esta ballesta. ¡Hostias! ¡Oh, mierda! ¡Esas cosas explotan! ¿Dos? Vale, mueren de dos disparos. ¡Esa ballesta! Necesitaremos armas mejores. Sin duda. Yo quiero esa ballesta que mata, que ejecuta. ¿No podemos pasar por aquí? No creo que lleguemos allá arriba. Me estás diciendo que munición de esta... Es mejor que tres cargadores seguidos. Bueno, tres cargadores. ¿Que veinte cargadores seguidos de un arma? Porque vamos. Creo que hay que llegar allí de alguna manera. ¿Pero cómo? Aquí. Aquí lo veo en el enche. Míralo. No, no, no. ¿Tienes que subir ahí? Sí. Pero tienes que llegar a esa plataforma. Aquí estoy viendo una ballesta muy rica. Vamos, ¿puedes saltar eso? Tenemos tres... Tenemos tres virotes, nada más. ¿Tú no tendrás otra ballesta, no? No. ¿Qué tal vas por ahí detrás? ¡Valecito! Muchas gracias por el... Por el follow. ¿Vale? ¡Vale! 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 De este juego. A ver... A ver... A mi me está gustando bastante. Tenemos que pensarte alguna. ¡Primonios! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? Para ser la primera vez que lo juego. Me gusta. Con la resina que encontramos. Ah... Genial. Pero procura avisar la próxima vez. ... Alcanzo. Allí la veo. Tal vez haya que subir. De alguna manera... No se me ocurre que a lo mejor hay que balancear eso. ¡No estoy viendo! Tal vez sea más adelante. A ver, yo hay que decir que he jugado únicamente al 4. Hace poquito me pasé el 1 por primera vez y me estoy pasando por primera vez el 2. Ahora hay que disparar aquí. Hay cosillas que a lo mejor, por ejemplo, en el 4 se ponen un poquito pesados. Un poquito pesaditos. Porque empiezan a utilizar mucho una herramienta que lo llaman el cabestrante. Juega también al 3 cuando tenga tiempo. Estoy en mi día libre y quiero jugar a este. Quiero jugar un poquito a Animal Crossing que por lo visto ha cambiado un poco. En su día a este sitio tuvo que ser algo grande. Está muy tranquilo. Vino un aire de embrujado, ¿no? También hay evento en el LOL, tengo que jugarlo también. Hay muchas cosas que jugar. Tengo muy poco tiempo para disfrutarlas. ¡Eh! Lo he visto. Vale, llevo 40. Creo que son 100 en este juego, ¿no? 100. A estas alturas, si me hubiera hecho una guía o algo así, llevaría 75 mínimo, pero bueno. Estas van por aquí. Estoy buscando todos los explosivos que haya en esta zona, por si hubiera algo más. No parece que haya nada más. Vamos a continuar. Otra vez. Se vio. Quizá no nos hayan visto. Elena, atrás. Sí, otro explosivo. Allí estoy viendo algo para explotar. Allí estoy viendo algo para explotar. Bueno, no me esperaba que utilizaría las explosiones para eso, en serio. Y ya está. Y ya está. ¿Viene bien utilizar estas ballestas contra estos enemigos? Porque no lo sé. Porque los de las ametralladoras tienen pinta de aguantar algo más que una ballesta. No le sirve de nada. Eh, tres granadas. ¿Cómo lo ves? No le sirve de nada. Mejor guarda la ballesta. Sí, va a parecer que va a ser lo mejor. No sirve de nada la ballesta. ¡Uh! Se mueven un poquito más los controles. A la hora de hacer coberturas. Y ya está. A ver, podemos intentar hacer algo de sigilo para matar a alguno. Lo conseguimos. Como este, por ejemplo. Que parece que funciona el sigilo. Acaban de aparecer ahí dos granadas. Vale, la de arriba es Chloe. ¿Veis por qué no me gusta el hecho de ir en sigilo? Porque intentas ir con todo lo que puedes, con mucho cuidado y todo, y de repente ven a tus compañeros y se jode el plan. Oye, estás atravesando una estructura. Oye, estás atravesando una estructura. ¿Qué queréis que haga si aparece Rambo directamente? ¿Qué queréis que haga si aparece Rambo directamente? Y creo que me ha visto el que había matado antes. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis? No, no estoy... Es mentira. yo me meto aquí bueno, me ha visto vale, he muerto vamos a ir corriendo antes de que venga el de la ametralladora, porque por aquí por las escaleras he visto a otro vale uno ha tenido un lanzacohetes recoger las armas de los enemigos, sí, a ver si puedo vale, ese ha muerto no, pero en serio el hecho de que los enemigos sean inmortales cuando están cuando están bajando escaleras o estructuras no me parece justo vale vale, los enemigos han terminado de aparecer, ahora vienen los pequeñines y me ha desaparecido la ballesta, por cierto porque la ballesta estaba aquí y ya está pero que hay explosiones ahí oh ahí está la ametralladora me da igual todo ¿cuántos disparos de ametrallador aguantan? todos vale, para romper los explosivos mejor pistola vaya menos no me voy a pelear con el a cuerpo a cuerpo porque veo que me mata vale justo lo que necesitaba ballesta no, me voy a guardar la ballesta me gustaría recoger las granadas que he visto aquí hay dos ah, pero no puedo tampoco no tengo una sola pistola y tengo dos binotes de ballesta me voy a guardar la ballesta falta el otro contrapeso bueno, pareces el tamaño adecuado que gracioso como yo como alcanzo eso sé dónde está pero cómo alcanzo la cadena voy a hacer un parón del episodio voy a parar aquí el episodio pero voy a continuar aún así jugando así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente chao un parón del episodio